Estimadas hermanas y hermanos, es un gusto estar nuevamente con ustedes, ahora para la undécima clase de Filocalía del curso 2020. Abordaremos al Pseudo Simeón, Pseudo Simeón el nuevo teólogo, que hay que diferenciar bien de aquel que en el mismo compendio de Filocalía aparece como Simeón, el nuevo teólogo. En el caso de quien nos ocupa hoy, la mayoría de los eruditos entiende que es el mismo Nicéforo el Solitario, monje que vivió en el monte Atos durante el siglo XIII, cuya influencia empezó a hacerse notable en toda la Isla Santa, más bien a partir del siglo XV, principios del siglo XV. Así que el escrito que vamos a abordar hoy es con toda probabilidad de su misma autoría, de Nicéforo el Solitario. También es nuestra opinión personal, comparando maneras de expresarse y los énfasis a los que alude, sobre todo cuando se refieren al final del texto que van a encontrar adjunto en la página de la clase, cuando alude al tema de la oración, de que la celda nos va a enseñar todo lo que necesitamos, insiste con la respiración, con llevar la atención al centro del corazón, y algunas otras frases que ustedes van a ver tienen mucha similitud con lo que tocamos o abordamos en la clase anterior. De todas maneras, sea de quien sea la autoría del texto, es muy rico en contenido, y tiene consejos prácticos relevantes para usar en la vida cotidiana. Si ustedes se acuerdan, es algo que nos interesaba mucho, y así lo destacábamos al principio del curso, que tenía mucho sentido y podíamos darle más significado a la participación en este curso, si éramos capaces de extraer herramientas que luego pudiéramos aplicar en el día a día y en cada hora de nuestra vida. Bueno, abordemos entonces el texto del Pseudo-Simeón, el nuevo teólogo según Filocalipma, el compendio que ustedes saben hizo Nicodemo de la Giorita. Aquí he hecho abundantes notas. Lo principal que destaca Pseudo-Simeón es la íntima ligazón entre la sobriedad y la oración, es decir, entre cierto modo coherente de vivir, de acuerdo a lo que implica ser cristiano, y la oración, a tal punto que enfatiza que no es posible una sin la otra, pero de alguna manera pone primero a la sobriedad como una preparación necesaria, el campo necesario para que después la oración tenga mayor profundidad. Cuando se refiere a la sobriedad, ¿a qué se refieren los filocalipos? Algunos hablan de una especie de atención, y otros se refieren a un modo de vivir bien situado en la moderación. Es como si algunos enfatizaran más en lo que los estoicos llamaban sobriedad, es decir, es decir, el modo de vida ecuánime situado en el justo medio, distante de los extremos, donde con suma atención el practicante se va cuidando de resbalar para uno u otro lado, y otros monjes más cristianos, de origen más cristiano, puramente cristiano, enfatizan más la virtud de la sobriedad como vinculada a una atención muy específica relacionada al cuidado del corazón. Después, hacia el final de la exposición, voy a profundizar un poco respecto de esto, del cuidado del corazón, al que con tanta asiduidad se refiere el pseudo-simeo. Entonces, para empezar, tengamos en cuenta que hay una relación íntima entre sobriedad y oración. Dicho de otro modo, si en nuestra vida cotidiana no somos sobrios, la oración va a tener mucha debilidad, no va a ser profunda, o incluso nos va a costar orar. Esta sobriedad implica necesariamente una coherencia con el Evangelio, que después va a detallar el pseudo-simeo. Él sitúa a la sobriedad como la vanguardia del ejército, y también lo menciona como el explorador. Vieron ustedes que los ejércitos, cuando no saben bien dónde se encuentra el enemigo, habremos visto en alguna película de la Segunda Guerra Mundial, o esas películas épicas, estos ejércitos, ¿qué hacen? Lanzan un pequeño grupo de exploradores, o uno solo, que se adentra tras las líneas enemigas, y corriendo grandes riesgos, trata de observar para luego traer esa información a su bando, a su gente. Este es el papel que el pseudo-simeón le hace cumplir a la sobriedad, y nos parece un buen ejemplo de esta virtud. Es la capacidad de atención, así lo está enfocando ahora, la capacidad de atención para saber de dónde vienen los peligros, por dónde están, por aparecer los pensamientos que van a asaltar el templo interior. Y después dice que la oración misma, la oración misma, es la que exterminará mediante la vigilancia a los pensamientos que surgen. entonces el pseudo-simeón exhorta en la primera parte del texto a purificar nuestra oración, purificar la oración, y dice mediante la sobriedad y estando muy atentos a los motivos que nos llevan a orar. Esto es interesante y nos permite comprobar una vez más cómo, pese a que esto fue muchos siglos antes, y gente que a veces era iletrada, en una cultura donde la psicología no existía como la conocemos hoy, cómo esta gente conocía intrincados laberintos mentales gracias solamente a su propia observación, a su propia auto-observación. Entonces, el pseudo-simeón dice hay que purificar la propia oración mediante la sobriedad y mediante el conocimiento de los motivos que nos llevan a orar. Sobre todo, cotejándolo con otros escritos, esto puede aludir a si nosotros nos dirigimos a Dios para obtener beneficios o si hemos ido depurando el corazón y queremos hablar con Dios o queremos relacionarnos con Él cada vez más por el puro amor, por el puro gozo de acercarnos a Dios. Gozo que tenemos que haber conocido en algún momento, también vamos a ir con eso en la parte final de la clase. Bien, presentado el tema, aquí el pseudo-simeón diferencia tres tipos de oración, tres tipos de oración y dice textualmente, tres tipos de oración y de atención, las está equiparando. Dice que la primera oración es sobre todo conceptual y abundante en imágenes, es sobre todo imaginaria. Dice que el monje, no se olviden que se está refiriendo a gente de vida eremítica, semieremítica o monástica, dice que el monje aborda esta oración intentando inflamar su corazón mediante el recuerdo de las sagradas escrituras, imaginando las delicias celestiales, pidiéndole a Dios la gracia del gozo espiritual y lo sitúa como una oración peligrosa, si bien dice que es una etapa que casi necesariamente todo monje va a pasar, va a tener que atravesar, dice que es un modo de oración de peligro, peligroso, porque puede hacer caer en el engaño al practicante. cuando se inflama el corazón mediante la recurrencia a las imágenes, a los conceptos, a los discursos, donde intentamos de algún modo sugestionarnos y apelar a los sentimientos fuertes, esto puede traer gran consuelo en una etapa inicial. Empezamos a sentir una dulzura en la oración y como bien dice el pseudo Simeón, intentamos no apartarnos más de ella. Pero suceden dos cosas, por una parte que este tipo de oración es una oración sensible, de tal manera que nos genera una dependencia de estas mismas sensaciones, por lo tanto, cada vez más necesitamos más discursos, más conceptos, más imaginación para mantener la misma sensación de consuelo. Y por otra parte, si esto se hace con permanencia, la imaginación puede desbocarse y según dice el pseudo Simeón, podemos llegar a confundir al ángel de la luz con el enemigo. Y lo que es peor, a caer luego bajo las sugestiones del enemigo que bien astuto es para llevar al monje a las oscuridades de su propio espíritu. Entonces, dice que la soledad es muy peligrosa para estos monjes y que el remedio para esta situación es la vida en comunidad o al menos tener contacto con hermanos que nos alienten y nos nos controlen de cierta manera para no caer en estos excesos. Dice que nos puede llevar a una tergiversación de la enseñanza del Evangelio, nos puede desviar en oscuros laberintos, presa de nuestras propias sombras. ¿Y a qué se refiere el pseudo Simeón cuando dice que podemos llegar a los extremos? Según se refiere en la misma filocalía, abundantemente, hay diversas anécdotas de esto, muchos monjes se sugestionaban de tal modo en su soledad y en su fiebre de pasión por la oración, que terminaban creyendo, por ejemplo, o haciéndose composiciones mentales de este tipo. Si yo confío en Dios, todo mi destino está en sus manos, por lo tanto, me puedo tirar de un abismo, si Dios quiere que viva, voy a vivir y si Dios quiere que muera, voy a morir. Este tipo de composiciones mentales graciosas o ridículas no eran extrañas en las soledades, en la soledad y la reclusión en que vivían. No se olviden que además hacían ayuno, fatigaban mucho su cuerpo, pasaban horas de pie o haciendo postraciones y como dijimos antes, en permanente desarrollo conceptual e imaginativo y entablaban un diálogo con Dios que muchas veces era con sus propias sombras. Y así también se podía caer en la vanagloria y en otras cuestiones. entonces, finalmente, en este primer modo de oración y atención, el pseudo simeón dice que el peligro está en lo que la imaginación hace en los sentidos, de tal manera que podemos llegar a ver lo que no está, a oír lo que no se nos dice y a sentir en definitiva todo un conjunto de sensaciones que nos van a desviar del propósito inicial que era la unión con Dios. Entonces, el remedio que él da para esto es la no soledad, la vida en comunidad o estar acompañado de hermanos que nos alienten sobre este tema. Muy bien, hermanas y hermanos, continuamos ahora con la segunda forma de oración y de atención que propone el pseudo simeón en el texto de Filocalía. Este modo de oración implica el combate. El espíritu dice, trata de recogerse de las cosas sensibles del mundo de lo fenoménico y lo hace interponiendo la oración cada vez que quieren surgir pensamientos. Esto implica un durísimo combate, así lo dice el pseudo simeón y dice que a la larga o a la corta, con otras palabras, el monje va a ser derrotado. No está diciendo que este oponerse de frente a los pensamientos y a las tendencias y a las tendencias que están en su propio espíritu le vaya a brindar el éxito. Lo dice indirectamente, pero si ustedes revisan bien el texto, van a ver, van a coincidir conmigo en que es así. Muchos peligros tiene también, dice el pseudo simeón, esta segunda forma de oración y de atención. Uno de esos peligros es la vanagloria, la conocida vanagloria, porque en aquellos periodos durante los cuales el monje está venciendo a los pensamientos, está superando los vicios o dominando sus pasiones merced a este combate, lo puede acometer la soberbia o la vanagloria. Y como dice en el texto, intentar que otros le sigan o vivan del modo que él vive, engañándose a sí mismo, luego se perderá doblemente. Es conocido en la vida monástica y en la vida eremítica cierto axioma o cierta frase que dice más o menos como que mientras más alto llegue en mi soberbia o en mi vanagloria, más dura será la caída porque este combate si se lleva adelante de manera represiva tarde o temprano va a ser un combate vamos a terminar en la derrota no en la victoria. a tal punto lo dice con una frase dice el monje habrá soportado la pena la pena de la lucha y no tendrá la ventaja de la recompensa será aplastado aplastado alude a un método represivo de enfrentar de enfrentar las pasiones y ¿por qué pasa esto hermanos y hermanas? ya lo hemos conversado un poco otras veces recuerden ustedes que todo aquello a lo que atendemos se ve reforzado dijimos la atención es como una luz que hace crecer cualquier fenómeno al que se aplica entonces imaginen la circunstancia de este monje hipotético en este caso en el monte Atos en pequeñas celdas en pequeñas ermitas a lo largo de toda la santa montaña este monje encerrado en su soledad intentando resistir mediante el combate todos aquellos pensamientos impuros negativos tendencias latentes compulsiones que su cuerpo lo apremiaba a realizar en esta soledad él oponiéndose como dirigiendo la atención a colocar la oración de Jesús o el modo de oración que él siguiera en oposición a estos pensamientos fíjense como es el método a cada pensamiento que aparece que no corresponde yo le pongo la oración viene otro pensamiento le pongo otra frase de la oración y así interminablemente sin duda que al ser esta una tarea meramente atencional al no ir acompañada del corazón o de otras virtudes necesarias como la sobriedad o como el conocimiento del verdadero gozo de la gracia en el corazón tarde o temprano la derrota la segura si uno sostiene un brazo en tensión durante mucho tiempo tarde o temprano vamos a terminar aflojando es decir este modo represivo y a la fuerza de instalar la oración en la mente era un fracaso seguro entonces lo peor de todo lo peor de todo destaca el pseudo Simeón es que el monje con mucha pasión muchas veces con buena intención con muy fundados motivos se hace agarrido en este combate porque cree estar luchando con el enemigo o contra espíritu de los aires que se oponen a su unión con Dios ignorante de que la mayor parte de su lucha era con las sombras de su propio espíritu y ahí es donde entra el papel de la atención de la discriminación interior quiero profundizar un poco en el tema este de por qué este combate nos sirve no sólo porque a la larga nos cansamos sino porque el mejor modo según aconsejan es el conocimiento de la gracia en el corazón que al habernos permitido conocer la dulzura del amor de Dios nos hace más fácil entablar cualquier ascesis austeridad o disciplina que nos impongamos si uno conoce el amor supongamos en una relación humana si uno está enamorado porque para enamorarse saben ustedes que hay que conocer al objeto del amor si uno está enamorado y ha gustado la dulzura de la amada o del amado ese conocimiento lo va a guiar luego por ejemplo en un extenso viaje y duro dura fatiga para llegar al encuentro con esa persona tenemos que ir miles de kilómetros caminando por nuestro amado o nuestra amada sin duda lo haremos si es que hemos conocido la delicia de la unión con ella o con él por eso sin conocer sin tener muestras de la gracia o del gozo divino en el corazón este combate está destinado al fracaso y cuando hablo de conocer las delicias de la gracia en el corazón no me refiero a la delicia sensible de los sentidos imaginaciones o conceptos que se hablaban en el primer modo de oración y atención me refiero a un conocimiento merced a los sentidos espirituales de una paz profunda de un gozo muy diferente al gozo que nos brindan los objetos sensibles cuando el monje dicen los filocalicos ha conocido esto empieza a orientarse en función de ese aroma de ese recuerdo y no entabla una lucha frontal con los demonios con los pensamientos con los enemigos que lo lo acosan bueno me dirán ustedes después si he sido claro y si no abundamos en el tema termina el segundo simeón esta esta alusión al segundo método de oración y atención diciendo que finalmente todo es útil y que puede ser una etapa necesaria de pasar que lo que tiene de conveniente es que el monje acaba conociendo conociendo mucho de lo que le impide la unión con Dios conociendo los inconvenientes que tiene en sí mismo y dice que es mejor una noche de luna llena que una noche cerrada este segundo modo de oración y de atención sería la noche de luna llena que nos permite ver alguna cosa si bien no todas y en ese sentido es mejor que el primer método de oración y atención vamos a avanzar ahora con las notas en función de la tercera del tercer modo muy bien vamos entonces con el tercer método de oración y atención que el pseudo Simeón nos propone en el texto filocálico que recogiera Nicodemo y la Fiorita fíjense que nos sorprende porque el pseudo Simeón de repente dice que este tercer método de oración y atención que es el que él recomienda finalmente o el más elevado de los tres el más necesario depende de la obediencia de una a ver cómo lo dice exactamente este gran bien se ubica detrás de la obediencia porque en la vida monástica recuerden ustedes más aún en esa época el tener un guía espiritual un maestro espiritual que orientara al alma y condujera la ascesis la disciplina que el monje iba a seguir era fundamental era muy necesario hoy en día sobre todo en occidente somos muy reacios a esta idea hemos sido individual y socialmente muy decepcionados con esta cuestión de los maestros a lo mejor de los directores espirituales entonces en occidente tiene muy mala prensa esta cuestión y por otra parte el tema de un maestro espiritual requiere que estén al alcance es muy difícil hoy en día en nuestra cultura y en nuestra época encontrar alguien digno de confianza por eso siempre que se toca este tema en filocalía que ustedes van a ver que es muy recurrente nosotros decimos que un poco tenemos que apoyarnos entre todos a falta de un maestro y por supuesto tener como norma de vida la sagrada escritura y también por qué no este o aquel autor espiritual que sea de nuestra preferencia entonces no será lo mismo no será lo mismo pero si nosotros nos alineamos nos mantenemos firmes en una línea de trabajo espiritual esto cumple en cierta manera la función de un maestro entonces ya tenemos la sagrada escritura y particularmente los evangelios que resumen toda la enseñanza bíblica y si además tenemos un autor espiritual que sea afín a nuestras preferencias al gusto de nuestra alma aferrarse a esa enseñanza y tratar de ponerla en práctica por supuesto puede venir a compensar un poco esta falta de maestros y también el apoyo entre hermanos el apoyo solidario en ámbitos de reunión de intercambio por supuesto que existen guías espirituales hoy en día y gente que puede estar mejor que uno eso en cierto modo podría bastar no estamos diciendo que uno no se pueda apoyar en un sacerdote o en un hermano o en alguien que uno sienta que está caminando un poco más adelante por supuesto que sí también eso puede puede servir pero la santa obediencia a la que hace referencia el pseudo simeón y en toda filocalía en general se habla de un tipo de entrega y de un tipo de sumisión aunque no guste la palabra al maestro espiritual que era casi absoluta dice específicamente pseudo simeón entregaban a su padre espiritual todo tipo de cuidado mediante una rigurosa obediencia el padre espiritual les decía cómo cómo tenían que orar en qué horario tenían que hacerlo cuánto tenían que comer qué trabajos tenían que desempeñar y cualquier otro detalle de la vida cotidiana que nosotros a lo mejor ni nos imaginamos podían y debían ser regulados por el padre espiritual esto no tenía el sentido de una cuestión jerárquica o o de superioridad vana o con un mal entendido sentido de la autoridad el fin de esta práctica muy cara a la vida monástica en toda la historia el fin de esta práctica digo radica o radicaba en que es muy difícil para el monje para el practicante para el cristiano en general poder sortear con éxito los engaños de su propio yo de su propia mente del propio ego es muy difícil no dejarse engañar más tarde o más temprano en alguna curva del camino la mente nos hace creer acerca de nosotros mismos algo que no tiene nada que ver con la realidad que estamos viviendo espiritualmente este era el principal papel del padre espiritual que tenía el don del discernimiento del conocimiento de los espíritus en general era un anciano muy anciano que había estado décadas practicando ascesis oración y que tenía un conocimiento íntimo de los vericuetos del alma humana entonces lo veía venir ya al discípulo de lejos lo veía venir cuáles eran las intenciones ocultas que se estaban moviendo los motivos torcidos las relajaciones veladas que pudieran irse manifestando en la cesis etcétera entonces el monje entregaba su propio discernimiento le bastaba un solo acto un solo acto de obediencia inicial profundo y determinado para liberarse después de toda de toda duda de toda confusión de toda necesidad de autodicernimiento agarraba todo ese manojo de problemas de preocupaciones y se lo daba al padre espiritual y descargaba en él toda la responsabilidad si lo miramos bien era un gran alivio más allá como decía que en la cultura actual nos provoca una especie de regusto amargo esta cuestión era un alivio porque les bastaba hacer lo que me dijeron yo solo tengo que hacer lo que me dice mi padre espiritual y se acabó en ese sentido facilitaba mucho la tarea por eso este tercer método de oración y atención el pseudo simión dice que surge detrás de la obediencia y de una obediencia rigurosa bien continuemos entonces dice que además de la rigurosa obediencia el monje tiene que hacer todo con conciencia debe ser consciente de todo lo que hace consciente en relación a qué en la relación con Dios en la relación con su padre espiritual en la relación con los demás hermanos estando atento a la regla de oro es decir no hacerle a nadie lo que no quiero que me hagan a mí opuesto a la inversa del modo positivo y finalmente evitar todo abuso hacia un extremo u otro es decir un camino de moderación en el comer en el dormir y en toda otra manifestación humana fíjense que acá tenemos una muy interesante regla de vida muy sintética pero contundente entonces dice detrás de la obediencia o además de la rigurosa desobediencia el monje tiene que hacer todo con conciencia en la relación con Dios sitúa en el plano superior en la relación con el padre espiritual en el trata a los demás como quieres ser tratado en relación al prójimo y en un camino de moderación en cualquier otra manifestación de su vida y ahí tenemos muy muy sintética y resumidamente toda una regla de vida dice el celdo de Simón que este es el camino de la verdadera atención y que hemos de hacer todo bajo la atenta mirada de Dios y con esto cierra esta parte especialmente rica en contenido del tercer método de oración y atención después comienza a repetirse un poco en el texto ustedes lo van a ver o lo van a escuchar y empieza a poner énfasis en determinadas partes y se explaya un poco finalmente sobre el tema que más nos interesa que es esto de la custodia del corazón y desde que estamos hablando cuando se dice ir al interior del corazón y permanecer en él y desde allí clamar a Dios veamos poco a poco él dice que la verdadera oración implica el cuidado permanente del corazón una vez que uno ha logrado apartarse un poco del conocimiento de los objetos sensibles es decir en otras palabras cuando hemos recogido nuestros sentidos y hemos vuelto la atención hacia el interior y la hemos profundizado hasta el centro de la persona la esencia del alma o el lugar del corazón como llaman los filocálicos una vez que hemos llevado la atención allí recuerdan ustedes mediante la respiración u otros métodos uno empieza a sentirse instalado en un espacio de conciencia un horizonte atencional en el cual todavía sigo percibiendo pensamientos que pasan percepciones que llegan del medio externo o sensaciones que vienen del medio interno al cuerpo o a la mente pero hay una diferencia los sentidos espirituales empiezan a abrirse y uno empieza a sentirse inmerso insisto con esto a riesgo de repetirme uno empieza a sentirse inmerso en un campo de conciencia que no es habitual en el que estamos muy pocas veces recuerden que estamos hablando en el contexto de la oración profunda de un cierto ámbito solitario en nuestra celda en nuestra habitación en un tiempo de meditación como fuera en un retiro entonces habiendo recogido la atención y llevándola a las profundidades del ser o del corazón apoyado en la oración de Jesús como fondo de esta atención empiezo a percibir cada vez menos fenómenos menos pensamientos menos sonidos menos movimientos corporales o molestias y en ese espacio silencioso que es cada vez más amplio más pacífico empieza a veces uno a sentir lo que podemos llamar gracia gozo paz del corazón dicha cada uno le pondrá la palabra que quiera porque todos conocemos esto independientemente del momento espiritual que atravesemos todos conocemos esto si no no estaríamos en esta búsqueda de la unión con Dios ni haciendo un curso sobre filocalía ni visitando un blog sobre espiritualidad y demás por eso por eso les decía algo conocemos del amado que nos lleva a emprender un viaje hacia él o hacia ella este es un poco el espacio del corazón he tratado de darle una descripción acorde a algunas experiencias que he tenido ya que no es un estado permanente y cotejándolas con estas lecturas y estudios que estamos haciendo en filocalía voy a seguir con la nota que había hecho sobre esto fíjense Seuro Simeón insiste tanto en esto en este texto de los tres métodos de oración y atención para finalmente mediante la obediencia permanecer custodiando el corazón de forma continuada que dice que los monjes dejaron de lado cualquier otra forma de práctica de las virtudes dejaron de lado cualquier otra forma de práctica de las virtudes para librar el combate únicamente en relación a este cuidado del corazón así dominaron cualquier otro ejercicio por eso fueron muy discutidos hubo discusiones en monteatos polémicas incluso que excedieron esa zona del mundo y se fueron extendiendo en los ámbitos monásticos diversos fueron criticados porque quienes gustaban de esta dulzura en el interior del corazón de esta paz dichosa e inalterable que la gracia de Cristo les daba empezaban a prescindir de otras prácticas de otros ejercicios entonces ya no iban tanto a los oficios litúrgicos comunes no asistían a algunas prácticas que eran para todos algunos dejaban de ir tan frecuentemente a comer incluso otros abandonaban tareas que tenían prescritas por eso digo los excesos se manifestaban hacia uno y otro lado pero lo esencial de esto es que sucedía que encontraban lo que habían estado buscando toda la vida para lo cual se habían hecho monjes al encontrarlo podían prescindir ya no necesitaban nada más y de ahí que vinieran las polémicas a veces bien intencionadas a veces institucionalmente interesadas y mal intencionadas en una época también muy compleja entonces finalmente vemos que el pseudo Simeón intenta sintetizar lo que ha dicho e intenta reforzar también otras partes dice sin sobriedad nada si no hay sobriedad nada tienes que ser indiferente a las cosas razonables indiferente a las cosas irrazonables en definitiva muerto a todas las cosas le está hablando ya a un nivel avanzado en la vida monástica donde se supone que existe de manera sólida un apartamiento de los fenómenos sensibles donde ya el monje sabe que el verdadero gozo y la dulzura está en su interior el reino de los cielos dentro y por lo tanto ha dejado de buscarlo afuera esta es la experiencia clave y esta es la experiencia que deshace ese combate frontal poco eficaz que hablábamos en el segundo modo de oración y atención cuando se ha conocido esto es que el combate ya no se hace directo uno ya sabe a donde tiene que ir a buscar a Dios bien que más dice para sintetizar y no extenderme tampoco tanto el pseudo simeón dice que en el lugar del corazón ese al cual yo el cual yo trataba de sintetizar de algún modo recién con mi pobre conocimiento experiencial del tema ese lugar del corazón dice tiene felicidad sin límites es luminoso y allí está todo el discernimiento es decir allí ya no se necesita de una guía exterior por eso muchos maestros muchos padres espirituales ya permitían la independencia del discípulo habiendo llegado a ese punto hay anécdotas también graciosas que más nos queda dice le preguntan ustedes ven en el texto que le preguntan a modo de pequeña entrevista al pseudo simeón por qué hay que hacer por qué nos sirve el primero y el segundo método cuál es el problema con esto entonces dice que lo que sucede es que hay que hacer las cosas de manera ordenada que todo tiene una escala una escalera un modo de ir hacia la gracia entonces dice que la tarea del principiante es reducir las pasiones luego viene la salmodia asidua entonces primero hay que reducir las pasiones cuando las pasiones o la mente se ha purificado un poco hay que hacer muy continua la salmodia ellos practicaban la recitación en alta voz de los salmos y por qué recomienda permanecer casi todo el día salmodiando porque dice mientras estás salmodiando no se puede estar pensando en las pasiones lo dice también como las pasiones no pueden estar al mismo tiempo fíjense que es cierto que es esto quien se pone a orar fíjense ubíquense en la situación quien se pone a orar y a recitar los salmos ustedes vieron que que encendida oración que son los salmos cuán profundos quien se pone a recitar los salmos no puede estar pensando en cosas inconvenientes es cierto o una cosa o la otra no se pueden tener dos pensamientos a la vez tenemos de a uno por vez entonces si el monje logra habituarse en esta segunda etapa a una salmodia habitual asidua va a permanecer al menos durante ese tiempo de la salmodia ajeno a cualquier pensamiento extraño o inconveniente por otra parte la salmodia le encendía el corazón de un modo que si bien involucra conceptos discursos e imágenes al menos son provenientes de la sagrada escritura y no de su propia imaginación ese era como el segundo paso después dice que ya los más avanzados perseveran perseveran en la oración pasar a la luna de miel esta no es una palabra del cerdo Simeón sino que es un ejemplo que yo estoy dando que también se usa mucho en la espiritualidad es decir cuando el entusiasmo inicial se ha ido cuando lo que me imaginé de la vida monástica o de los beneficios de la oración etcétera ya han caído se ha producido en cierto modo alguna desilusión una pérdida de lo que era ilusorio de lo que era falso entonces pasada la luna de miel ahí es donde se ve el amor por ejemplo en el matrimonio el entusiasmo inicial se ha ido pero ahora los cónyuges empiezan a conocer el verdadero amor de la tolerancia de la paciencia del ayudar y cuidar al otro etcétera en ese sentido entonces esta tercera etapa que busca resumir el pseudo Simeón consiste nada más que en la perseverancia de la oración a pesar de que ya pasó el entusiasmo inicial y dice para llegar finalmente para llegar finalmente a la etapa de la contemplación inmóvil de los ancianos de cabellos blancos dice refiriéndose precisamente al anciano sabio que permanece que permanece en contemplación inmóvil es decir que vive el silencio interior despojado de los fenómenos sensibles ya no tiene deseos como no sea el deseo de Dios y eso eran los padres espirituales bien si bien el texto sigue es como les decía muy abundante en contenido les dejo a ustedes la revisión de la parte final del texto que si tienen detalles si quieren hacer comentarios yo trato de mantener un cierto equilibrio entre la extensión de la exposición y el contenido del texto porque si no se hace muy extenso quizá el tema más importante es este el que nos a donde nos quieren llevar los filocánicos a una experiencia íntima de Dios del cielo dentro de nosotros ustedes ya se habrán cansado de escucharme que repito esto pero es que esto es todo filocanía el centro de filocanía es esa experiencia íntima de Dios que como hemos dicho además se vive en el cotidiano se puede vivir en el cotidiano ojalá estos textos nos ayuden a llevar a la práctica lo que podamos fíjense que tiene ahí al final esa síntesis de esa regla de vida muy linda muy simple y muy profunda que nos propone el pseudo-simeón y tratemos al menos de intercambiar en lo posible cualquier duda la comentan la escriben mandan mail porque eso también puede dar lugar a que yo busque una respuesta más profunda de otro texto o que hagamos pequeños videos sobre las dudas de ustedes como pasó el otro día con la hermana Laura hermanos que la resurrección de Cristo sea una realidad viva en nuestro corazón y que el Señor nos ayude a ser un ejemplo de esa resurrección a ser verdaderos cristianos y si no podemos como decíamos días atrás al menos no ser peores personas un abrazo fraterno para todos que no que no nos ayude que no